Buenas noches Colombia, buenas noches Malacro Otra vez aquí, porque son los viejos amigos ya de toda la vida Y ni nos vais a faltar ni os vamos a faltar nunca, cuantas veces sea necesario Muchísimas gracias por la acogida y vamos, con algo del 2008 Un algo que nos llamaba últimas mentes, al final perderá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!